... Bienvenidos a una nueva entrega de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Matías Lapisonde describe el trabajo del productor para combatir la garrapata. Carlos Gómez de Semillas Magna comenta sobre pasturas subtropicales. Alejandro Brandam presenta los novillos Cruz Abraman que mostraron en Expo Brá. Por último Eduardo Grifa, productor de Formosa, cuenta su experiencia ganadera. El Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe está desarrollando capacitaciones a profesionales con respecto a la garrapata. Matías Lapisonde habla de la tarea que debe realizar el productor ganadero en su establecimiento. Lo que el productor tiene que tener en cuenta es que la garrapata común del bovino es un ácaro, es una parasitosis, es un bicho que le provoca muchas pérdidas económicas el tenerla en el campo. Muchas. Incluso controlarla va a tener un rédito económico directo, muy directo. Es decir, va a perder alrededor de 100, 120 pesos, 100 pesos depende de la cantidad de garrapata que tenga, por tenerla en el campo. Y posiblemente invirtiendo 80, 90, 100 pesos se la va a sacar de encima. Es decir que por cada animal que trate ya está ganando plata. Entonces es importante que tenga en cuenta eso, de que esta parasitosis le está provocando muchas pérdidas. Hay otra cosa que es importante tener en cuenta, es el daño que le provoca al cuero. Y los que muchos estamos al lado de los productores decimos, bueno, pero a la calidad del cuero a mí no me la pagan. Y es real, podríamos charlarlo largo a esto dentro de un ámbito de cadena. Pero también es cierto que cuando los cueros se deprecian, el precio final del bovino es menor. Entonces, digamos, cuanto haya cueros muchos mejores, el precio de la hacienda seguro va a tender a levantar. Si no veamos alrededor, seguro va a tender a decrecer. Además de los problemas que ya el productor lo sabe, que tienen muchas garrapatas y le provocan micheras, miasis, con el problema que hay que controlarlo. Y no olvidarnos obviamente de las enfermedades que transmiten, babesiosis, anaplasmosis y varias otras más. Y bueno, cualquier productor en zona garrapata o de zonas que no era garrapata y que le ha entrado la garrapata o que ha llevado hacienda de zonas sin garrapata a zonas con garrapata, han visto el tendal de hacienda que les quedó muerto por la transmisión de esta enfermedad y el costo enorme que han tenido para tratarlo. Es decir, es una enfermedad netamente productiva y totalmente relacionada con la salud pública. ¿Por qué? Porque debido a los tratamientos que van a estar obligados a hacer, a la menor producción que van a tener, la calidad de comida para las personas, para los humanos va a ser mucho menor y de muy mala calidad. Es decir, recordemos, el sistema sanitario productivo participativo de la provincia contempla, incluso el nacional también, llevar un libro de tratamiento, tratar de respetar los periodos de carencia. Si hoy pongo una ivermectina, si es de larga acción, hasta dentro de 125 días no la puedo mandar al frigorífico. Y si bueno, no se van a dar cuenta, no importa si no se da cuenta. Le estás dando un bife a un pibe de dos años. ¿Sí? Entonces imagínense, pónganse ustedes del otro lado. ¿Cómo se sentirían que su hijo se agarre, no sé, resistencia a algún antibiótico, algún problema de alergia? Porque un colega de ustedes le mandó carne con antibiótico, no está bueno. Entonces, ¿cómo hace el productor hoy en día de la provincia de Santa Fe para sacarse de encima este problema en el marco del nuevo plan de control de la provincia? Es ponerse básicamente de acuerdo con su corresponsable sanitario. Va a rellenar una carpeta muy simple, es una hoja que se la va a hacer su corresponsable y a partir de ahí va a planificar cómo va a hacer él para sacársela de encima. Y va a empezar a trabajar en un plan de tratamiento para sacársela de encima y para limpiar su campo. Y la otra cosa que va a tener que tener en cuenta es que si tiene garrapatas, cuando venda a un lugar donde no hay garrapatas, tendrá que asegurarse que los animales que está vendiendo no llevan garrapatas. Entonces va a llevar a su veterinario o algún paratécnico que le va a revisar la tropa, si no tiene garrapatas, le va a dar un baño de salida para asegurarse que no tenga y ahí termina el trámite. Y una cosa que me gustaría cambiar un poco el concepto. Uno por ahí habla con colegas o con productores y dice, eh, pucha, tengo el camión acá, venís y me revisas, me encontré una garrapata, me suspendés el viaje, es lo mejor que les pueden pasar. Si su técnico le descubre una garrapata y le suspende el transporte, es lo mejor porque si no se van a comer, porque en el otro campo la van a descubrir, sí o sí. Entonces se van a comer el flete de ida, el flete de vuelta, la multa y la interdicción de su campo. Es decir, que si ustedes van a llevar a un técnico, al cual le van a pagar para que le haga ese trabajo, exíjanle que le haga un buen trabajo. Loco, mirá bien que no tenga ninguna, eh. Y si tiene una, me avisás. Semillas Magna se especializa en la producción y comercialización de pasturas subtropicales. El ingeniero Carlos Gómez comenta al respecto. Bueno, en esta ocasión estamos en el establecimiento Carolina, en la localidad de Choroti, muy cercano a la localidad de Santa Silvina, Chaco, al sur de Chaco. En este momento estamos recorriendo este establecimiento, donde tenemos implantadas distintas alternativas de braquiarias. Estuvimos recorriendo braquiarias híbrido cultivar Conber Mulato 2. Estuvimos recorriendo también braquiarias brisanta cultivar Toledo. Y varias consociaciones o mezclas de pasturas, que son braquiaria humedícola Llanero y braquiaria Piatá. Y también braquiaria de Cumbens. Bueno, a través de la caracterización de ambiente que hacemos con los técnicos del semillero Semillas Magna, podemos determinar que las pasturas que mejor se van a establecer en este tipo de potreros son las braquiarias por su gran capacidad de adaptarse a suelos pesados, a suelos con mayor contenido de arcilla, suelos que también tienen problemas de salinidad y sodicidad. Estas pasturas provienen en su origen de suelos similares, por lo tanto, estábamos convencidos de que estas pasturas, una vez implantadas, van a permanecer por muchos años. Bueno, estos eran todos lotes de campo natural, donde se preparó el suelo en forma convencional. Una vez que estaba el suelo totalmente preparado, en el mes de noviembre, la primera quincena, se realizó la siembra con una sembradora a 38 centímetros entre surco. Se sembró 8 kilos en promedio por hectárea. Al poco tiempo llovió 40 milímetros y desde ahí tuvimos buenas precipitaciones hasta la fecha en la que nos encontramos, donde podemos observar una pastura que cuenta con 100, 110 días desde la siembra a la fecha y se puede observar un volumen ya ideal para aprovecharlo a través del pastoreo directo, a través de la realización de rollos o tal vez, si uno desea, también picarlos para aprovechar la mejor calidad de esta pastura. Con respecto a la carga animal que pueden soportar en forma instantánea estos potreros por el gran volumen de materia verde que tienen, uno puede calcular por la experiencia de las mediciones que viene llevando a cabo. Es una pastura que puede estar en los 60 toneladas de materia verde y si uno hacemos referencia a la materia seca, se calcula aproximadamente un 20% y haciendo un número aproximado, estamos en 10 a 12 toneladas de materia seca por hectárea. Eso considerando lo que come un animal por día, podemos tener una carga instantánea de 20 a 30 cabezas por hectárea. Conociendo la problemática de las zonas con el renoval que es muy agresivo y muy difícil de controlar, estas pasturas son la herramienta adecuada para llevar a cabo el manejo tanto físico y químico de los renovales. Son pasturas que como pueden ver tienen una agresividad muy alta, tienen una capacidad muy buena de competencia y eso le cuesta al renoval volver. Por la zona en la que nos encontramos que son zonas de cría y también parte de ellos hacen ciclo completo, en lo que nos referimos a la actividad ganadera, este tipo de pasturas por la gran calidad que tiene y el gran volumen son la alternativa ideal para este tipo de actividad. Semillas Magna le ofrece un mar de pasto en forrajeras subtropicales, braquiarias, mulato 2, grama rots, gato en panic, alfalfas, pasturas de invierno, excelentes en pastoreo directo y producción de rollos, picado y encilaje de calidad. Solicite asesor técnico comercial en www.semillasmagna.com.ar John Deere presenta machinefinder.com.ar Un sitio web donde vas a poder consultar toda la maquinaria usada de todas las marcas disponible en su red de concesionarios. Machine Finder, todos los usados en una sola web. Alberto Gauss e Hijos SRL Concesionario en Entre Ríos de Tractores Faltra y Sembradoras Apache Ahora también importadores en Argentina de equipos Crone y manipuladores Faresim. Gauss Maquinaria Teléfono 0343 495 3035 Crespo En Ameguino, Hotel Viejo Molino Confort, comodidad, tranquilidad, naturaleza, distinción, buenos precios. Hotel Viejo Molino, un servicio de excelencia. Durante la expobra, Cabaña Río Seco, productores del norte de Córdoba, mostraron un lote de novillos con cruzabrama. El veterinario Alejandro Brandán sintetiza la experiencia que están desarrollando. Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Villa de María de Río Seco. La cabaña se llama Río Seco, justamente en honor al lugar en donde estamos. Y nosotros producimos Brahman, Brafor, Brangus, Angus, Jerefor y Simmental. Ofrecemos reproductores, somos una cabaña bastante nueva en Brafor y Brangus y las otras razas las utilizamos ya hace muchos años en un sistema de cruzamiento a partir del cual nosotros generamos los novillos que hoy estamos viendo acá. Bueno, nosotros somos bastante entusiastas de la raza Brahman, que es la que más vigor nos aporta al estar tan desemparentada de todas las taurinas. Entonces, estos novillos son justamente hijos de Brahman, de toros Brahman, y sus madres son cruzabrama. ¿Y qué porcentaje? Bueno, sus padres son Brahman, así que al menos el 50% de su sangre es Brahman. Y sus madres son cruzabrama, tienen un 25% de Jerefor y otro porcentaje de Simmental y Angus. Estos novillos nacieron en septiembre del 2015, es decir que para ahora están cumpliendo un año. Nosotros tenemos las madres sobre pasturas megatérmicas de la zona nuestra, del norte de Córdoba. Ellos se criaron junto a las madres hasta los 6 meses de edad, con un destete convencional. Y después reciben una suplementación con silo de maíz, grano de maíz y espeler de soja, hasta que los llevamos con ganancias aproximadas de 1 kilo, 1 kilo 200 días, hasta que los llevamos a los pesos de faena de exportación al año de edad. En feedlot, ¿no es cierto? Bueno, tienen parte de su vida en feedlot y parte con suplementación sobre pastura. Una de las cuestiones que a veces se habla sobre la raza Brahman es el manejo, la mansedumbre. ¿Qué podés decir vos de estos novillos? No, no hemos tenido problema. Nosotros seleccionamos nuestros reproductores por mansedumbre. Y creo que como todo animal, si uno lo trata bien, el animal le responde de la misma manera. Nosotros particularmente usamos todo Brahman rojo, Brahman colorado. ¿En cuanto a la carne, la tarneza? Y bueno, anoche tuvimos el placer de disfrutar la tarneza, el gusto, el sabor de estos novillos. A nosotros nos ha tocado muchas veces luchar en contra de esto, de que está muy estigmatizado el cruzamiento con Brahman. Por eso quisimos traerlo, para demostrar que la carne Brahman puede tener la tarneza y la jugosidad y el sabor de cualquier otra raza, siempre y cuando tenga alguna crianza que sea la que corresponde. Alejandro, ¿y en cuanto a la comercialización con los frigoríficos, con esta calidad de hacienda, ya hay otra negociación, si se quiere? Mira, hoy no. Hoy lamentablemente no. Este novillo vale lo mismo que un novillo de exportación convencional. Lo que nosotros queremos es que se pague por calidad, para que la gente busque hacer novillos de mejor calidad. ¿Te castigan con respecto a las otras razas que hay en el mercado o te pagan igual? Depende de lo que vos quieras hacer. Para lo que es exportación, no. Ni te castigan ni te premian. Si vos querés hacer consumo, tenés algunos inconvenientes para colocar mercadería que venga del Brahman, que yo creo que es un error, un error conceptual. Y hablando con la gente del frigorífico, viendo las medidas de reces de estos animales, se notan que claramente es así. Sí, porque hay distintas formas de crianza, distintas maneras de hacer un novillo cruzabrahman. Y bueno, el problema no es la raza. Por otro lado, me imagino que vos ya estás demostrando que estos animales tienen calidad y falta más conocimiento que otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, en eso queremos trabajar mucho con la asociación. Te agradezco que nos brindes este espacio para poder comunicarlo a la gente. Le agradecemos a la gente del ministerio que nos brindó el espacio anoche para poder degustar la carne y que todos arrancamos con matambre anoche. Matambre y que no tiene prácticamente 32 horas de frío. Si esa carne le diera 7 días de frío, sería una manteca. Hay que trabajar mucho para desmitificar a la carne Brahman. Por otro lado, esta es una invitación también a los productores para que se sumen a este proyecto y prueben tanto en el campo como en el plato los productos Brahman, ¿no? Por supuesto, el Brahman es una herramienta, es una herramienta para cruzar y nosotros les mostramos que es una herramienta que es muy válida para producir más y mejor. Grosso Tractores Grosso Tractores Grosso Tractores Y New Holland Cada vez hay más RIGRAN de RIVOLDI Sociedad Anónima Una empresa dedicada al progreso del agro argentino Brindamos servicio de acopio, agroquímicos, fertilizantes, semillero y agrocorredoras Casa Central en San Justo Sucursales en Maladrigo y Bandera RIGRAN Primero nuestra tierra Agrale Facilidad de operación Económico Robusto Gran versatilidad Bajo costo operativo Agrale Orgullosamente argentino Consulte en Agro Villagra Morteros y San Francisco Metalúrgica Nájel Fabrica silos Comederos Automatización de tambos Más de 30 años de experiencia Metalúrgica Nájel 03-493-481-046 Frutero y Asociado Desde un comienzo al lado de Mase y Ferguson Tractores Cosechadoras Forrajeras Máquinas viales Piensen rojo Piensen frutero y asociado Cuando estuvimos en la provincia de Formosa Entrevistamos al productor ganadero Eduardo Grifa Que nos contó su experiencia con animales de la raza Brahma Yo vengo de San Francisco, Córdoba Hace ya unos años que estoy viniendo aquí a la zona de las Lomitas en Formosa Bueno, con algún emprendimiento ganadero Nosotros cuando vinimos aquí esta zona prácticamente tenía muy poco desarrollo Y empezamos a trabajar en el tema de implantar pasturas subtropicales Principalmente Gatón Panic y Braquiarias Y bueno, empezamos a hacer ganadería en los distintos tipos O sea, cría, recría e inverno Aquí, como en todos lados, los suelos son variables En esta zona y principalmente en la zona de Lomitas Los suelos son buenos, parejos, altos Franco-arenosos en la mayoría Con buen nivel de fósforo, buenos nutrientes Y los régimenes de lluvia están entre los 900 y 1000, 1100 milímetros según los años ¿Con qué raza trabajan ustedes? Bueno, nosotros trabajamos principalmente en lo que es raza con Brahman Y después sí, trabajamos con Brangus y Haciendas Cruzas en general ¿Por qué Brahman? Bueno, trabajamos con Brahman porque en realidad hemos visto Y en base a la experiencia que es una raza que se adapta perfectamente al norte Muy resistente a todo lo que es parásitos externos Muy maleable y adaptable a los grandes cambios climáticos De temporadas secas o de muchas lluvias Digamos, es un animal que puede comer distintas calidades de pasto Y generalmente, bueno, vos habrás visto, ahora estamos a la salida del invierno Podríamos decir, o sea, la peor época del año Y la hacienda está bastante en buen estado Convengamos que el calor, los insectos y los pastos aquí en Formosa Se multiplican por 10 si se quiere Sí, sí, aquí todo es explosivo Vos ves que el pasto a lo mejor a 3 o 4 días de una lluvia Ves una reacción que nosotros a lo mejor en la zona más central No estamos acostumbrados a verlo Y también el tema de insectos, sobre todo garrapata y algún otro También se desarrollan de la misma manera Y justamente en base a lo que me preguntaba recién de la raza Brahman O sus cruzas con una carga importante de esta raza Hace que el animal se adapte mucho más Y tenga una resistencia superior a, digamos, a las razas Que tienen un gran chorro de sangre británico o continental El Brahman, en realidad, como todos los cebuinos en la Argentina En los últimos años o tal vez desde la época, desde la década del 90 No sabemos por qué, pero tuvo una propaganda en contra Sobre todo porque se decía que la carne no era de buena calidad O que era dura o que la jiba O, digamos, distintos tipos de excusas O comentarios que se le hicieron a la carne cebu Y en realidad no es así Nuestros vecinos, los brasileros o los paraguayos Están exportando en el mundo y Australia igualmente Gran cantidad de kilos o toneladas de carne De Brahman principalmente o de Nelore La carne es extraordinariamente buena Es magra, es un animal que se adapta perfectamente Y hoy el mercado está buscando rendimiento Sobre todo lo que es exportación El cebu, digamos, y en general y en particular el Brahman Ha ido también achicando el tamaño No es más el animal extremadamente grande Que se hacía hace 20 años atrás Es un animal más compacto Y con mayor cantidad de oferta de carne Eduardo, el tema mansedumbre lo estamos viendo aquí Estamos adentro de un corral y no hay problema, ¿no? No, no, mira, acá en este momento estamos con vacas Que tienen la gran mayoría de terneritos de días Y bueno, estamos entre ellas Y si bien es un animal que va a defender a su cría Mucho más que cualquier otra especie O cualquier otra raza de vaca Pero es muy manso, es un animal Todo depende del trabajo Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural Gracias por acompañarnos ¡Oh! ¡Gracias!